Vamos Colombia Tallas serenitas blancas y de piedritas doradas De palmeras ondulantes y de conchitas rosadas Son las bellas de mi tierra, mi tierra linda, mi tierra amada Tierra por Dios embrujada, con sentida alfederada Vamos Colombia Playa bellas de todos multicolores Con paisajes soñadores y reflejos de colores Ay, yo las quiero, por eso cuando me alejo Allí mi amor yo les dejo y de lengo las dañoro Allí mi amor yo les dejo y de lengo las dañoro Alcaldete a las olas y el rumor De estas playas doradas por el sol Todo un mundo de amor se puede hallar Al calor de su música sensual Sabrosa mi cumbia Llega de pensar y de trabajar Y para la playa con tu pareja vete a nadar Las playas son lo mejor si te quieres divertir Y del sabor que las quieras tú las puedes elegir Tienes las de Venezuela, las de Aruba y Curacao San Martín, Santo Domingo, Puerto Rico, cualquier lado Llega de pensar y de trabajar Y para la playa con tu pareja vete a nadar Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y San Andrés Opciones donde las playas en las costas colombianas Contadora, Costa Rica, Salvador y Guatemala El color y la belleza de las playas mexicanas Cuarto Cuarto Dígame pensar y de trabajar Y para la playa con su pareja vendría nada Podemos comparar nuestra playa y nuestro mar Son únicos en el mundo donde todo se revirió Son un cuento de piratas, de murallas y tesoros Lleno de doblones de oro, ese es nuestro marcarita Y si quieres disfrutar, te vienes para el Caribe A nadar, surfear, rumbear, te vienes para el Caribe Y si quieres disfrutar, te vienes para el Caribe A nada surfear, rumbear, te vienes para el Caribe